Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, espero que fenomenal, yo encantadísima, como siempre he de pasar otro rato con vosotros y en esta ocasión, porque fijaos lo que tengo aquí, sí, es una bolsa gigantesca llena de basura sí, son productos terminados y bueno, yo creo que desde la última vez que grabé un vídeo de productos terminados ya tenía la bolsa llena, pues la cosa ha ido creciendo y esto ya era o lo grabas o te vas de casa directamente así que bueno, espero que os guste el vídeo, os voy a enseñar todas las cositas que he ido gastando en unos cuantos meses bastantes meses, pero bueno, quería enseñaroslo y no sé si lo grabaré en un vídeo varios, supongo que serán varios pero bueno, vamos allá con lo que tengo aquí pendiente bueno, lo primero que os quiero enseñar es este champú de cabellos blancos de Deli Plus es el que yo utilizo para el tema de las mechas californianas, para que no se queden amarillentas ni tienden a naranja y estoy muy contenta con él, es un producto que sin duda alguna os recomiendo y que ya he sacado otras veces así que no me voy a entregar mucho luego, he gastado este quitasmaltes con acetona, es de Deli Plus también y bueno, es un quitasmaltes normal y corriente, es el que yo utilizo porque bueno, me pilla mercadona cerca de casa y bueno, pues al final es el que utilizo porque bueno, me funciona bastante bien tampoco es que, no sé, no noto mucha diferencia entre un quitasmaltes y otro, la verdad está bastante bien bueno, os voy a enseñar esta mascarilla, que está la pobre Chaun Cristo es mi mascarilla capilar favorita, con diferencia es espectacular tengo pensado grabaros un vídeo con los cuidados que yo realizo del cabello para que esté bonito y no haga falta cortarlo con frecuencia y uno de los culpables es esta mascarilla es la Herbal Professional Care Sauce Total Repair es brutal, perdonad que esté tan sucia, pero yo creo que tenerla en la bolsa, en esto ya no hay riesgo que la aguante y bueno, no tiene colorantes ni parabenos y es brutal viene muchísima cantidad, 500 mililitros, yo la compro en supermercados que me trago Carrefour y no es una mascarilla, digamos, ni muy barata ni cara, vale digamos que está ahí entre medias, porque bueno, teniendo en cuenta que viene medio litro cuesta como unos, casi 6 euros pero bueno, a mi me dura un montón y eso que, os aseguro que lo uso mucho y sin duda alguna os la recomiendo, si tenéis oportunidad, probadla porque es fantástica ¿qué más? bueno, os quiero enseñar esta, es que esta está borrado ya es una crema corporal de la marca Anubis dice que tiene efecto tensor, es una crema reafirmante tensora corporal con oro y diamantes lo pone aquí atrás a ver que os la acerco tengo un pulso, perdonadme y no me gusta no me gusta nada no me gusta porque huele es que no sé cómo deciros huele como a las típicas cremas estas del año de la polca que recuerdan a señora mayor que me encanta la gente mayor, de verdad, pero las cremas con olor así no me gustan me resultan bastante rancias, no me gustan y luego, pues bueno, dice que tiene efecto reafirmante y tensor y yo no he notado nada, si os soy sincera así que tampoco os he dicho el precio porque me vino en una cajita de estas mensuales hace un montón y no sé deciros, pero yo esta crema no os la recomiendo no sé lo que costará pero a mí reafirmar, lo que se dice reafirmar no me ha reafirmado nada a ver, ¿qué más? bueno, luego toallitas desmaquillantes que hay un montón que no uso, por cierto son las de piel seca y sensible de Deli Plus y bueno, hacen bastante bien el apaño son de las toallitas desmaquillantes las que más me gustan, la verdad, funcionan muy bien son bastante económicas creo que cuestan un euro o una cosa así vienen 25 unidades, limpian bastante bien sí que es verdad que yo hace mucho que no uso porque cada vez más el proceso de limpiar la piel y demás lo hago de una manera muchísimo más intensa, más profesional y las toallitas las dejo para ocasiones de estas en las que no me apetece nada más desmaquillarme o no tengo tiempo o estoy ultra cansada pero están bastante bien están bastante bien ¿qué más? bueno, perdonad que no esté sacando en plan ahora os enseño para el pelo, ahora os enseño para el cuerpo pero es que lo tengo aquí todo hecho un jaleo y si no, podemos tratar aquí la pera os voy a enseñar mascarillas que estas sí que las tengo juntas o sea que lo digo para que en fin bueno, tengo que enseñar esta mascarilla facial tonificante y rejuvenecedora de la marca de los laboratorios S&S ya sabéis que esta marca de mascarillas perdón que me gusta mucho y la verdad es que está bastante bien dice que es tonificante y rejuvenecedora y bueno, a mí me gusta como me dejan la piel no sé, están bastante bien y son muy baratitas cuestan un euro os las recomiendo si tenéis oportunidad yo las compro en supermercados ahorra más no sé dónde más las venden creo que en Hipercore también las venden no estoy segura pero vamos, donde sí al 100% es en ahorra más y son fantásticas son muy baratitas y oye, son unas mascarillas que están bastante bien si os gusta esto de las mascarillas yo os la recomiendo esta marca luego, bueno las que os enseño siempre las de oxígeno estas de arándanos ya sabéis que viene bueno, os lo he enseñado varias veces vienen dos partes en una misma mascarilla o sea, digamos dos dosis y me encanta esta mascarilla es de mis favoritas brutal si tenéis oportunidad tenéis una review en el canal hablando de estas mascarillas por si queréis verlo os dejaré el enlace de la cajita de información y son fantásticas también cuestan un euro y son de la misma marca y bueno, esto es lo mismo esta es la parte de abajo a ver que os lo enseño que se me cae a ver madre mía que se me cae el seringuito a ver vendría así, vale? para que os hagáis una hita vale? y fantástica ya os digo que que es una marca de mascarillas que yo recomiendo luego tengo esta que no me ha gustado es la de chocolate blanco de Montage Genesse que cuestan un euro setenta y nueve la compré en perfumerías Primor y es que me resulta muy engorrosa tampoco no sé teniendo en cuenta el precio y la función que me hacen prefiero las otras que os enseñaba antes esta tampoco es que me haya apasionado si os soy sincera no no me ha encantado y luego pues bueno tengo estas dos mascarillas de aquí que también os he enseñado varias veces son de la marca IBC esta es de pepino que es relajante y refrescante y esta de aquí es revitalizante e hidratante perdonadme que quiero contaros tantas cosas que al final me trago y bueno creo que también costaban un euro si viene aquí justo tengo el precio cuestan un euro cada una y la verdad es que también están fenomenal porque bueno como viene aquí el dibujito viene en la máscara vale no es como las otras que tú te viene el producto y te lo vas aplicando con las manos no esta te viene la máscara tú te lo colocas y oye a desconectar un rato y están bastante bien si tenéis oportunidad lo venden en perfumerías Primor y cuestan un euro y están bastante bien luego he gastado esta muestra de la loción reafirmante de Nivea y bueno es que no me ha dado tiempo tampoco a deciros si me gusta o no porque es que vienen 4 mililitros y tendría que probar más muestras la verdad pero bueno en general los productos de Nivea me gustan así que supongo que que no no me disgustará cuando lo pruebe está bastante bien pero bueno al ser reafirmante lógicamente tendría que probar y tener un uso continuado de esta crema para poder deciros si realmente reafirma o no pero bueno hidratar y hidratada que más a ver luego tengo este agua desmaquillante de Les Cosmetics es la marca blanca de Carrefour perdonad que esté súper sucio pero ya os digo de tenerlo en esta bolsa yo creo que se ha ido juntando cosas de las mascarillas y demás y al final está hecho un cristo bueno vienen 250 mililitros cuesta 2 euros y es un agua desmaquillante muy 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 buena ya os dije en anteriores vídeos que tengo pensado haceros una review completa de los productos de desmaquillaje de desmaquillaje jolines siempre me trago los productos para desmaquillar la piel de esta de esta línea de Les Cosmetics porque están fenomenal y son muy económicos y y lo tengo pendiente no se me olvida que os lo tengo que grabar pero ya os anticipo que me encanta y si tenéis oportunidad pues pasaros por Carrefour y probarla porque viene ya os digo bastante cantidad bueno bastante tampoco es que sea una brutalidad pero esto os dura bastante tiempo y limpia retira muy bien el maquillaje yo a mi personalmente me lo retira muy bien y con un algodón y demás y además no deja la sensación esta pegajosa que algunas aguas desmaquillantes dejan así que fenomenal os la recomiendo también muy mucho que más a ver que yo me centre luego pues como siempre el Bio Oil que ya os lo he enseñado infinidad de ocasiones que me gusta un montón y bueno la única pega pues es el precio que no es que sea económico pero bueno en Primor lo tenéis muy baratito teniendo en cuenta lo que cuesta que generalmente lo vais a encontrar en farmacias por 12 euros en Primor lo tenéis por 8 8,8 y algo y oye merece bastante la pena comprarlo allí tenéis una review en el canal también de este producto si lo queréis ver y bueno a mi me funciona muy bien estoy contenta con él es un producto que recomiendo ¿qué más? bueno luego os voy a sacar por último por último no me quedan un par de cositas la loción de cabello rubio natural de Intea me queda esto de aquí pero bueno tiene tantísimo tiempo que ya lo voy a tirar ¿vale? es un producto que también tenéis una review en el canal la marca de Intea me encanta y este producto en concreto me gustó mucho lo que pasa es que al tener al que echas las mechas californianas no lo uso ¿vale? y esto hay que usarlo con cuidado porque porque bueno aclara mucho el pelo pero tenéis que tener cuidado de que no os tienda el naranja y para eso tenéis que utilizar productos digamos complementarios como este de aquí del iplus que os enseñaba porque si lo utilizáis uy va si lo utilizáis solo probablemente tenéis que tener cuidado ¿vale? tenéis que tener cuidado para que no os tienda el naranja pero es un producto que a mí personalmente me funcionó mucho me aclaró mucho el pelo y me lo dejó bonito a mí no me lo digamos que mi pelo no fue hacia el naranja pero bueno si sois castañas muy oscuras igual sí ¿vale? que esto depende mucho del tipo de pelo que tengáis pero a mí es un producto que me gustó y que sí que os recomiendo eso sí tenéis que utilizar ya os digo pues productos complementarios para que evitar que os pueda tender al naranja o algún amarillo muy intenso y luego pues complementarlo también con la gama de rubios de Intea que es brutal y que también os recomiendo al 100% luego ¿qué más? luego os quiero enseñar esta mascarilla de el tratamiento intensivo para pelo seco dañado y algo triste de Auxil es una muestra me ha gustado mucho huele muy bien deja el pelo bastante bien pero sinceramente prefiero mil veces esta de aquí pero sin duda alguna no está mal ¿vale? no está mal y oye no deja el pelo mal pero a mí personalmente me hace me hidrata mucho más me lo nutre muchísimo más me lo cuida mucho más el pelo me lo deja más bonito la otra ¿vale? esta pues bueno para probarlo de vez en cuando y eso pues no está mal pero aparte que no es un producto barato ¿vale? yo luego también os enseñaré si es que consigo acabarlo un shampoo de esta marca que igual que la mascarilla me encanta ¿vale? y eso que a ver me encanta en el sentido de pues que es gustosa de usar porque huele muy bien y oye no deja el pelo mal lo hidrata pero ya os digo que tengo productos que me dan muchísimo mejor y el shampoo por ejemplo que os digo me está costando Dios y ayuda a gastarlo porque me deja el pelo fatal me lo engrasa que no os hacéis una idea y tengo ahí una sensación amoroso con los productos de Aussie porque ya os digo que no me están funcionando como deberían pero bueno ¿qué le vamos a hacer? son cosas que que pasan ¿y qué más? luego tengo otras dos mascarillas bueno esta es más de lo mismo de esta que os digo que es de oxígeno y esta que es de mango y bueno de estas de las de S&S que os enseño quizás esta es la que menos me ha gustado sé que es calmante y purificante y tampoco es que me haya apasionado ¿vale? no está mal pero no es de las que más me gustan ¿y qué más? yo creo que que nada más porque esto de aquí ya os lo he enseñado ya está pues bueno al final eran menos cosas de las que pensaba pero bueno al menos así me las quito de encima tenía ya ganas de grabaroslo y enseñaros espero que os haya servido mi opinión esto ya sabéis que a mí me funciona una cosa bien o mal no significa que a vosotros os vaya a ocurrir exactamente lo mismo porque bueno cada uno tiene su tipo de pie su tipo de pelo y demás y en función de eso así nos van las cosillas entonces bueno yo simplemente os quería contar cómo me han funcionado si lo recomiendo o no y nada espero que os haya servido a mí este tipo de vídeos personalmente me gusta mucho verlo porque me dan muchas ideas de productos que me pueden venir bien o no y nada más que dejo de enrollarme muchísimas gracias por verme y nada muchísimas muchísimas gracias os mando millones de besos y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chicos